¡Hola! Bienvenidos al podcast número 30 de De Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que sucede con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de cincuenta años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Juan Carlos Tomasi, fotógrafo y productor multimedia. Tras su paso por el periodismo deportivo, ejerció como realizador y productor para varias cadenas internacionales de televisión. En el año 1995 se incorpora al equipo de comunicación de Médicos sin fronteras, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera fotoperiodística. Durante las últimas cuatro décadas, Juan Carlos Tomasi ha realizado reportajes y coberturas desde países de todo el mundo que han sido recogidos por numerosos medios nacionales e internacionales. Además, ha publicado varios libros de fotografía y expuesto su obra en ciudades de todo el mundo. Su último libro lleva por título La memoria del olvido y ha sido publicado por la editorial Blume. Siempre agradecemos a nuestros invitados la participación en este podcast, pero en esta ocasión todavía más si cabe, dado que Juan Carlos Tomasi se encuentra todavía convalesciente tras ser recientemente operado del esófago y de las vértebras cervicales e implantarle un total de seis placas, circunstancia que le ocasiona no sólo fatiga al hablar, sino que incluso implica un laborioso proceso de rehabilitación de la voz que le obliga a acudir a un logopeda. Pese a ello, consideramos que su testimonio es tan valioso que merece la pena escuchar con atención sus palabras, pese a las dificultades que en ocasiones puedan percibirse en esta grabación. Bienvenido, Juan Carlos Tomasi, al podcast de Sentido Común y agradecerte que nos cuentes tu trayectoria, que ya es larga como fotoperiodista. ¿Quieres que te la cuente entera? Entera no, pero una cosa que nos ha llamado la atención, ¿cómo se pasa de ser fotoperiodista deportivo a fotoperiodista de Médicos Sin Fronteras? Bueno, a ver, quiero decirlo. Yo desde muy joven, desde bastante niño, desde que tenía 9 años, yo veía por televisión, o sea, por los telediarios, bueno, el desarrollo de la guerra de Vietnam. Entonces yo, bueno, pensaba, a mí me gustaría algún día poder estar ahí y poder, bueno, y poder hacer esto. O sea, yo ya de muy joven quería ser periodista. Bueno, vale. Entonces, bueno, en el tiempo, como yo era tan, bueno, como yo sigo siendo tan mudo, pues entonces, bueno, después de la facultad, en el diario, de eso te lo hace muchísimos años. Y entonces, bueno, estaba trabajando como redactor deportivo en empresa y alguna vez hacía alguna foto. Bueno, esto fue pasar tiempo hasta el año 85, fichó por Televisión Española como coordinador, de la parte deportiva del programa Estadio II. Después de eso, paso a trabajar en el año 91 a los Juegos Olímpicos, que más sana. Y, bueno, los cursos se terminan en octubre, me voy para Mercado un tiempo y a la vuelta, pues me monto una productora de reportajes para televisión. Y, bueno, un buen día, en octubre del año 95, pues me llama un amigo mío, Rafa, que es la Juan, que le acababan de hacer director de comunicación de médicos. Se me enteras. Y me dice, Juan Carlos, ¿tienes el...? Bueno, por la mañana, pues no sé, a las 11. Y me dice, Juan Carlos, ¿tienes el pasaporte? En realidad. Y yo digo, pues sí. ¿Tienes todas las cámaras bien? Te digo, sí. Y me dice, ¿puedes irte hoy por la tarde a las 4 a Ruanda? Y dije, sí. Ya empecé. O sea, así fue. Entonces, bueno, pues desde hace 25 años que estoy trabajando para médicos, y luego he estado trabajando, pues, para alguna otra, 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 como por ejemplo, Vicente Ferrer hace años, para Intermón hace años, para, bueno, campañas, ¿no? Pero bueno, en médicos, yo continuamos por 25 o 26 años, no me acuerdo. Así es un resumen de mi pidea periodística y foto periodística. En los conflictos armados internacionales, que es, bueno, en las hambrunas que traen consigo, en fin, los estados suelen mostrarse reticentes a la entrada de las organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Depende, depende, mira, que hay, o sea, hay, por ejemplo, algún tipo de crisis nutricional en que los estados están tan solamente superados que, bueno, que, 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 o sea, que hace un llamamiento directo a la ONU y luego, a través de sus agencias, cuando ellos entran, ¿no? Cuando ellos entran el programa de alimentos mundiales, ya se consideran, bueno, una crisis. Médicos, como es independiente, pues, bueno, únicamente, haciendo un pacto con el gobierno, pues, que venta, ¿no? O sea, no tiene que ir por otro tipo de clases, ¿no? Lo que sigue es que hay países a los que no les gusta que estés, porque, bueno, porque, claro, porque estás enseñando toda esa arte que no quieren, que sea, por ejemplo, hay países que tienen un alto porcentaje de sus presupuestos vinculados al turismo. Claro, que tú les estés mostrando que el norte de ese país, o en el sur, o sea, o en el oeste, hay una crisis muy, muy titular, una bruna, hay, bueno, hay un conflicto que está derivando en un movimiento de población bestial, o sea, refugiados, o sea, desplazados. Y luego está el tema de las epidemias. O sea, hay, por ejemplo, que hasta que no, o sea, que hasta que no has tú, bueno, como ONG o para, o para la ONU, bueno, que sea, la OMS, que dice, esto es, esto es una epidemia, son muy reticentes, bueno, conocerla porque, o sea, porque, porque eso conlleva muchas restricciones. O sea, si quieres crecer en el país, claro, dependiendo de, bueno, estés trabajando, pues, o sea, hay veces que sí y hay veces que no. Pero lo que sí que es verdad, a ver, que cuando una crisis ya es, o sea, es ya una macro crisis, casi nunca te ponen impedimentos. Y, bueno, piensa que para eso estamos los periodistas y los medios, y esa es una de nuestras principales funciones. Y en cuanto a la reticencia de las personas a las que fotografiáis, o a las que tú has fotografiado y fotografías, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo, cómo vencer? Porque es una... Mira, te lo cuento. Mira, pues prácticamente todos, o sea, todos, o sea, todas las fotografías que tú puedes ver en mis recordajes, en mis libros, o sea, todas las fotografías que tú puedes ver en mis libros, o sea, todas tienen una hoja firmada para que puedan aparecer en las fotos y en los libros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, lo primero que necesitas es algo que se denomina proximidad, ¿no? Piensa que muchos de ellos están bajo la bandera de médicos sin fronteras. Claro, no siempre, ¿eh? Y entonces ya, pues ya conocer al equipo, ya, bueno, tú ya cuando llevas ahí, pues no estás un día, sino que estás 15 días o estás un mes o estás 10, ¿no? Entonces, bueno, ya hay cierta empatía, ¿no? Y a partir de ahí es fundamental el respeto y el mirarle a los, bueno, o sea, a los ojos. Yo creo que has de, bueno, que has de, a ver, que has de crear un vínculo y, bueno, y automáticamente, si hay magia, pues, bueno, ahí, si no, pues, no la haces. Pero piensa que, o sea, que un porcentaje altísimo, o sea, altísimos, altísimos, dicen que, sí, yo creo que en mi vida, estando, trabajando para cualquier colegio o en un, o sea, o en un conflicto con, yo creo que hay muy poca gente que me ha dicho que no, poquísima. O sea, lo que sí que es verdad que, por ejemplo, hace 30 años, con el, bueno, con el, con el, con el VIH, sí que había, sí que había mucho estigma a que pudimos, y, foder, hacer pachos eficientes, ¿no? Y, o sea, el futuro con toda la, y a pesar de ello, muchísimos nos dicen que sí. Entonces, o sea, a ver, es, claro, dependiendo de las, de las, de las circunstancias y del, a ver, del contexto, de la cultura, de la educación. O sea, pues, lo que sí que es que, es, creo que en un país occidental, o en un país de desarrollo, es mucho más alto que los países en días de historia. Sí que, observando, bueno, disfrutando de tus fotografías, que son verdaderos, verdaderas historias en sí mismas, lo que observas es amor, amor por la vida, esperanza. Y desde el primer mundo, cuesta comprender cómo en circunstancias tan desfavorables, desde nuestra óptica, hay ganas de vivir, ganas de curarse, ganas de dar luz a un nuevo ser, ganas de... O sea, me estás hablando de algo tan importante como es la vida. O sea, no hay, o sea, no hay en ningún lugar en el mundo que la gente no se acerre a la vida. O sea, no, eso es imposible. Lo que sí que es verdad que, a ver, esas situaciones, yo, eh, y te voy a hablar como yo, o sea, como yo lo veo, como yo lo siento, ¿no? O sea, intento dignificar a toda la gente que aparece delante de mi cámara. Entonces, es, o sea, estamos trabajando en unos lugares que si no hay esperanza, la tienes que inventar, la tienes que crear. Porque si no hay esperanza, o sea, es que estamos todos muertos. Entonces, o sea, es, o sea, es, 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 soy yo que al que a través de ese respeto, de ese cariño, de, bueno, de ese amor, de esa, eh, o sea, de lo que nos decimos, de esa magia, ¿no? O sea, pues, o sea, intentes, o sea, dignificar, pues eso, la miseria, la desesperanza, el miedo, o sea, y creo que más estamos. Y luego, en mi, en mi, en mi condición de ser fotoperiodista de una, de una colegio, como es un médico sin protección, mi trabajo es fundamental, la, o sea, la memoria histórica, pero aparte de eso es, eh, es, 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 es comunicar para, bueno, pues para poder contar historias, explicar. Y luego para, eh, para testimoniar sobre, sobre lo que estamos viendo en los lugares donde estamos trabajando, ¿no? Y esos testimonios se van creando, a ver, eh, 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 la verdad, no sé, no sé, no sé, es, y de ahí ya se realiza una denuncia. O sea, o sea, que nuestro trabajo tiene una gran parte de responsabilidad en todo lo que la organización denuncia. O sea, a ver, es un trabajo bonito, es un trabajo, a ver, que a mí, por supuesto, me encanta, que es mi vida, eh. Y, o sea, y, o sea, y me considero un privilegiado porque hago lo que me gusta desde, bueno, desde siempre. O sea, bueno, que he ido, he vuelto, he venido, tengo un niño ahora pequeño, nueve años, y bueno, ya está. O sea, o sea, me puedo considerar que he hecho y que he vivido más o menos a mi manera. Como lo estás refiriendo, en algún momento, eh, o por la intensidad de las vivencias, eh, puede, eh, puede limitar o, o, o en algunos momentos el, el impedirte, el, 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 el compaginar, el, 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 el impaginar. Llevar una vida, lo que se considera entre comillas, una vida estable, porque desde fuera a veces se considera a los periodistas y a los fotoperiodistas que cubren conflictos casi como una especie de sacerdotes. Que tienen que estar entregados para realmente llevar a cabo su trabajo de la manera en la que lo estás escribiendo. Yo no sé, pero hace años, hace años. Se decía que la mejor parte de las personas que se dedicaban al fotoperiodismo de conflictos, que eran casi todos hijos de padres divorciados hace años. A ver, no sé hasta qué punto. Lo que sí que es verdad, a ver, que esto que en algún momento de tu vida deja marca, en algún momento de tu existencia personal, a ver, te rompe porque no estamos a poder asimilar tan rápidamente toda la destructuración que tenemos en el mundo. Y entonces, bueno, pues cuando es, por ejemplo, que estás en una crisis nutricional y en un día si te han muerto 40 niños, pues entonces, a ver, te cuesta asimilarlo. Y como esto es, a ver, y como esto es un trabajo con una presión y con una tensión que es acumulativa, a ver, llega un momento que te rompes. Hay personas, pues, hay personas, pues que se rompen en mil pedazos y hay personas, bueno, pues que durante un tiempo, bueno, pues que están ahí un poco fuera de juego, ¿no? Depende. Lo que sí que hay, por ejemplo, hay, bueno, yo tengo a Dios que se explican esto. A ver, a ver, y que sí que son un poco, o no, o se creen ellos que son salvadores de los madurez universales, bueno, pues hay también, claro. Y hay gente, pues que no, pues que no tiene miedo, y hay gente, pues que toma carajillos, no lo sé, o sea, a ver, todo va en función de cuáles son tus herramientas para poder asimilar todo esto, ¿no? Y es así fácil. Bueno, y con lo que es, es casi muy fácil, pero bueno, es muy complejo. Y a esa complejidad se le une, bueno, ¿cómo han ido evolucionando, o han ido evolucionando los medios de comunicación, las redes sociales, la sobreabundancia de imágenes que han traído? Esto, mira, a ver, esto, yo, o sea, siempre que hablo sobre fotografía explico que, a ver, o sea, la gran diferencia que hay entre una fotografía y entre una imagen es que la fotografía tiene una tesis. O sea, lleva y empieza una tesis, o sea, para que tú puedas hacer una fotografía con mayúsculas, necesitas tiempo, necesitas conocimiento, necesitas, necesitas, a ver, o sea, todo un archivo de elementos intelectuales que luego pasa a aplicar a esa imagen. Y lo fundamental para mí es que una foto lleva implícito, o sea, sueños, lleva muchísimas horas de lectura. Y eso no lo lleva nunca una imagen, porque una imagen no está elaborada, sino que es una suma de pixels y de puntos, bueno, pues, que crean una longa. Una imagen que puede ser preciosa y espectacular, ¿no? Pero yo creo que lo importante de una fotografía es que te tengas que preguntar, o sea, que te provoque incógnitas, preguntas, ¿no? O sea, que te crean dudas. Y eso para mí es fundamental. ¿Hay alguna fotografía de, bueno, de tantas que has hecho a lo largo de tu carrera que recuerdes especialmente? Y que hayas incluido, y que se haya incluido en el libro, en el libro que, el magnífico libro que recoge los 25 años de trabajo para Médicos Sin Fronteras, Testigos del Olvido, que está en Editorial Blumeo, por cierto. Sí, que antes no lo he dicho. Bueno, mira, el libro nace, bueno, pues, bueno, pues, porque Médicos Sin Fronteras tenemos una entidad con Blumeo, con la editorial Blumeo, o sea, les, bueno, pues les gustó la idea. Y, bueno, y, por ejemplo, su productora Cristina Rodríguez, bueno, y Sara Mater, de, bueno, este libro, ¿no? O sea, trabajando con Codemus, o sea, mucho tiempo. A ver, la fotografía del libro que más, a ver, hay muchas, pero, por ejemplo, no sé, a ver, todas las fotografías del, a ver, hay un parto que me parece que hay ocho fotografías. Y es un parto de, bueno, de, de Cureña, que se llama Palacat, ¿no? Eso fue un parto. Estábamos con la escritora colombiana Laura Restrepo en las tierras altas de, esto fue, en Etiopía, en la parte que toca a Sudán y al norte de Kenia, ¿no? Bueno, o sea, llovía, hacía mucho frío y entonces nos la encontramos, quedamos en el coche y nos la encontramos, o sea, bueno, sabes, por un camino lleno de barro. Bueno, estaba ya a punto de dar, había roto aguas y, bueno, nos la, nos, nos la llevamos a la clínica. Y a nuestra, no, una clínica pequeñísima, bueno, y, bueno, caustera, muy, bueno, caustera, que espartana, ¿no? Y, bueno, y ahí, y, bueno, y allí llegamos por la mañana, yo me quedé con ella por la noche y al día siguiente por la, por la mañana, bueno, pues, pues, yo a la luz. Que era su, que era su tercer parto y los, y los dos partos anteriores, los niños habían sido óbitos, o sea, estaban muertos. Y, bueno, y aquí, bueno, cuando, cuando, bueno, antes del parto, me dice el, me dice el productor, me dice ella, que, bueno, que cuando estés, que, que, que quiere ver el parto, en el vídeo, va a ser perfecto. Que ella nunca, o sea, jamás, nunca había visto ni un vídeo, o sea, nada. Entonces, pero bueno, como lo veía, pues, bueno, 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 echa el parto, sale el niño y el niño nace muerto. Bueno, pues, nada. Apartan, por lo que, pues, ponen el embú, le hacen pasar el cardíaco y acabo de, nada, pum, va. Lo levantan, déjate. Pero, eh, pero se lo llevan rápidamente con una encuadra que está ahí. Y la madre me dice, déjame verlo. Y, bueno, y, 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 y el vídeo, y cuando, y, y cuando acabo el vídeo, que antes, dejarle que estaba muerto, bueno, pues, ya lo vivo. Porque ya, porque ya, pues, que ya se lejaron a la cama. Estoy muy bien. Hay historias. Son historias de, 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 de vida en un mundo de, 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 bueno, de desgranzas y de, de tragedia y de agonías, ¿no? Y eso muy bien. O sea, me encantó. Es, 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 historias que te ponen dentro de punta y que te dan fuerza para volver a, ¿no? Volver otra vez a, o sea, a, a ponerte ahí y a trabajar, ¿no? Y ya está ahí. La vida es que es, bueno, que a veces te sorprende y eso es por lo, por lo que, por lo que nos gusta, ¿no? Porque te puedes sorprender cada día. Y ya estamos. Pues no te queremos forzar más. Ha sido... Por la voz. Sí. Estoy con la voz, ¿qué crees? Que me hago ya. Pues ha sido una conversación interesantísima, tan interesante como las fotografías. Te agradecemos, bueno, muchísimo el que hayas hecho este esfuerzo. Es todos estos años de, bueno, de presentarnos la otra cara del mundo que a veces nos ponemos una venda y no queremos ver. Y, bueno, y recordar a todos los escuchantes de este podcast el que, bueno, pues la abundante bibliografía de Juan Carlos Tomás y porque además de, del volumen Testigos del Olvido, en el que, bueno, pues se recogen todos los años que hasta ahora lleva, ha trabajado para Médicos Sin Fronteras, ha publicado para otras, unos cuantos y merece la pena volver sobre ellos y ver su espléndido trabajo. Pues... Por nada, muchísimas gracias a vosotros y, bueno, espero algún día, bueno, pues volver a participar. Nos tienes para cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, bueno, a todo el mundo que pueda escuchar esto. Y lo dicho, o sea, me he conseguido una persona privilegiada porque hace lo que ama y que le gusta. Pues después de unos años de estar por esta tierra se da cuenta a uno que eso es lo fundamental. Hombre, es que ya sea. Bueno, pues nada, un beso y que tengáis mucha suerte. Igualmente y buena recuperación, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a Juan Carlos Tomás y por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 30 de De Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos un de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!